Música Gracias por estar con nosotros y sean bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao el más completo de la zona norte de la República Dominicana A continuación los titulares En Operación Discovery que se desarrolla en Santiago participan al menos 45 ficales y cientos de agentes de la Policía Nacional del Discrim Vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional informa que esa institución dispuso el personal policial para la ejecución del operativo Discovery a solicitud del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Santiago informa que solicitará medidas de corrección por estafa, extorsión sexual, robo de identidad a los integrantes de una red de delito cibernético desmantelada en Operación Discovery Un ex-policía haitiano fue entregado a las autoridades de su país vinculado en el manicidio del presidente Jovenel Mois Durante el fin de semana sectores de Santiago se verán afectados con interrupciones en el servicio eléctrico por la instalación de un auto transformador de 140 megabytes en la subestación de Canabacoa, Santiago y la policía en el municipio de Luperón, provincia de Puerto Plata, investiga a varias personas acusadas del incendio de viviendas ¡Gracias! 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 Por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción Horizonte Agrícola, orientando y educando al productor dominicano Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao Yo soy Rafael Martínez, aquí están las informaciones con sus detalles Al menos 45 fiscales y cientos de agentes de la Policía Nacional del DICRIN participan en la operación Discovery que se desarrolla en la ciudad de Santiago Al menos 45 fiscales y 105 técnicos de alta tecnología así como cientos de agentes policiales del DICRIN participaron en distintos allanamientos en Santiago en la operación denominada Discovery Los allanamientos se realizaron en Corp Center, viviendas donde se incautaron computadoras, prendas, dinero en efectivo y vehículos de alta gama Es una investigación amplia, incluso de alta criminalidad y delitos transnacionales Entendemos que ya como otros casos y la experiencia de otros casos que tenemos, tiene otro protocolo Según el Ministerio Público de Santiago, hay más de 100 personas detenidas acusadas del delito de alta tecnología Los abogados de algunos apresados se presentaron al Palacio de Justicia de Santiago para indagar sobre las imputaciones que se le hacen Aquí en Santiago, en muchos lugares, pero no, la situación es que todavía no sabemos cuáles son los tipos penales, los ilícitos Tenemos que esperar el honorario fiscal Un caso de pluralidad de imputados, que también se sabe que Fiscalía va a solicitar que el caso se declare complejo Y de las calificaciones jurídicas que tendrá el caso, será sobre la ley de delito electrónico Conjugado con otro tipo de infracciones de nuestro Código Penal Dominicano Los allanamientos se realizaron en los sectores Reparto Peralta, Bellavista, Pontezuela, entre otros El vocero del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional, periodista Alejandro García Ramírez Informó que esa institución ofreció a los agentes policiales Tras la solicitud que hizo el Ministerio Público Para la ejecución de la operación Discovery Que se desarrolla en Santiago y otras poblaciones del país Se manejó directamente por las autoridades que se trasladaron desde Santo Domingo Nosotros le dimos el auxilio con los miembros de la policía para implementar estos operativos Y el papel nuestro es simplemente auxiliar el trabajo del Ministerio Público Que vino a hacer estos operativos No tenemos los detalles, ellos manejan eso Como ustedes sabrán, nosotros somos auxiliares de la justicia Y le damos todo el apoyo necesario para que se lleve a cabo esta operación Discovery Siguiendo con el tema, la Fiscalía del Distrito Judicial de Santiago Solicitará medidas de coerción por estafa, extorsión sexual, robo de identidad A los integrantes de una red de delitos cibernéticos desmantelada en la operación Discovery El Ministerio Público sigue trabajando en este momento intensamente Porque ustedes saben que tenemos 48 horas para presentar a los diputados a medida de coerción Así que por ahora, estas son las declaraciones que podemos dar Ya en el transcurso del día podemos ir a actualizar ¿Y la cantidad de personas? Es una red que tiene que ver con extorsión, uso de tecnología a través de centros Que simulan ser conscientes para estafar ciudadanos de Estados Unidos ¿La cantidad de personas estafadas? Bueno, hasta ahora estamos en un proceso de análisis de toda la documentación ¿Cuántos se han sometido a un entrada? Bueno, le digo que una operación que está en curso todavía seguimos allanando Pero por la 48 horas tiene que someter Sí, pero seguimos allanando, seguimos trabajando, seguimos levantando evidencia ¿En esta primera fase? ¿En esta primera fase? ¿En esta primera fase? Bueno, tenemos múltiples evidencias, entre ellas dinero, mucho dinero Tenemos árbol de fuego y muchos aparatos electrónicos y vehículos de alta gama Cambiando de tema, un ex policía haitiano fue entregado por las autoridades dominicanas Vinculado al manicidio de Jovenet Moish Miembros de la Armada Dominicana entregaron a las autoridades haitianas a un ex policía De ese país detenido en territorio dominicano Con la orden de captura internacional emitida por la Interpol Vinculado en el manicidio del presidente haitiano Jovenet Moish El extranjero fue entregado a un convoy fuertemente armado de la policía de Haití Luego de permanecer detenido y bajo investigación por varios días en Santo Domingo La información desde la frontera norte la sirvió Carlos Bueno Siguiendo con más informaciones, obreros del Ministerio de Obras Públicas En la provincia de Sánchez Ramírez, precisamente en el municipio cabecera de Cotuí Están solicitando a ese ministerio el pago de varios meses atrasados Kelvin Junior con la información Varios brigadistas contratados por el Ministerio de Obras Públicas en Cotuí Dicen estar desesperados porque hasta la fecha no le han pagado un centavo Y que la deuda los está arropando Y estamos ya de verdad porque lo pusieron por este mes a que lo van a pagar en Obras Públicas Y todavía no lo han pagado y que supuestamente es una brigada para que comieran en diciembre Así que queremos nuestro cuarto y el señor presidente que se mueve en esto y el ministro de Obras Públicas ¿Qué le han dicho a ustedes las autoridades que lo pusieron a trabajar? ¿Qué le han dicho con relación a esto? Le hacen un llamado a los representantes de Obras Públicas en Sánchez Ramírez Para que realicen el pago lo más pronto posible O de lo contrario utilizarán otro tipo de lucha Nosotros trabajamos allá hasta enfermos Mira yo que pasé desde noviembre con un yeso que me lo quité en diciembre Que me rompí esa clavícula Y así no dejé de trabajar todos los días Pasando hambre, seis de todo Y ahora no nos quieren pagar Nosotros somos más de 15 personas Que elaboramos trabajando, saliendo todos los días hasta la una de la tarde Y hay varios de ellos que no están aquí Porque andan corriéndole a los prestamistas Que no hayan cómo pagar Y ya es bueno que este dinero Sea responsable y nos salga a nosotros Los trabajadores expresaron que no aguantan más La situación por la que están pasando Queremos que nos paguen Queremos que nos paguen Queremos que nos paguen Dos culturas culinarias se unen para ofrecerte El mejor menú de comida puertorriqueña y dominicana En el restaurante Boricua Seafood La gran variedad de frescos mariscos Y el mejor mofongo Son parte de las exquisitas ofertas que tiene Boricua Seafood Un lugar agradable para compartir en familia Y con los amigos El mejor sazón de la región Para pedidos y servicio a domicilio Llame al 809-822-5332 Boricua Seafood Visítenos en la carretera Mocaloveca Próximo a la entrada de Guanábano en Incha Yo cuido mi ganado, mi gallina A mis cerdos los crío de corazón Por eso yo le entrego lo mejor de lo mejor Alimentos Copsibao Desde el año 1963 Copsibao, división agropecuaria Dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos balanceados E insumos para todo tipo de animales Agroquímicos y fertilizantes Producimos el mejor alimento para tus animales Alimentos Copsibao Para mi pollito Alimentos Copsibao Todo, todo mi ganado Alimentos Copsibao Alimentos para animales en general Copsibao Somos grandes gracias a ti Atención ingenieros y compañías urbanizadoras Asfalto Colón Con más de 25 años de experiencia Ofrece sus servicios de asfaltado Tanto al sector público como privado Especialista en asfalto de calles Aceras, contenes, parques, encarches Impermeabilizante de techo Entre otros servicios Estamos en la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 2 y medio En Navarrete, Santiago Comuníquese con Tito Colón A los teléfonos 829-798-3850 Y 829-529-6367 Ya no son cosas del pasado Ahora contamos con asfalto Tito Colón Continuando con el desarrollo del programa Resumen Cibau Ahora estamos en la sección Actualidad Entre Líneas Cristian Rodríguez y un servidor Saludos Cristian Un placer Rafael Martínez de estar de nuevo con usted En el programa Resumen Cibau En la sección Actualidad Entre Líneas Me dicen que Cristian está pegado con el gobierno El presidente Luis Abinader Lo vi por el Palacio Nacional Quisiera, quisiera Esos son los privilegios Pero no viene como periodista De que puede socializar con los funcionarios Pero pegado Me falta muchísimo para llegar ahí Bien pues Nos toca entonces comentar Seguir comentando Los hechos que han sido noticias Está caliente la situación De la guerra Ucrania y Rusia Y el nerviosismo En todos los países de América Ya que pertenece a Europa Pero los países Cuando ven esos conflictos bélicos Se ponen en expectativa Y el nerviosismo Comienza a generarse En todas las sociedades Tanto de Latinoamérica Como de todo el mundo De hecho somos ya Una ardea global En este siglo XXI Que existe una especie de conectividad En todos los órdenes Con los países europeos Los países latinoamericanos Los países del sur Indiscutiblemente Todos necesitamos Porque el conflicto Que surga Este caso El caso de Ucrania Y Rusia Afecta de manera indirecta A la República Dominicana Bien pues Lo que nos toca es comentar Algunas de las problemáticas Que afectan A la región del Cibao A las 14 provincias De la zona norte De la República Dominicana Y hemos notado Cristian Que hay descuido De parte de las autoridades Gubernamentales Con relación A los caminos Vecinales Y calles Que son troncales Que conectan Con provincias Entre provincia Pero la queja Llueve Hay muchos sectores Representativos Comunitarios Que llaman Constantemente Nosotros que cubrimos Medios nacionales Que nos están llamando De manera Constante Y sistemática Sobre el abandono En que se encuentran Los principales Caminos vecinales Y es un tema Que el gobierno A través del Ministerio De Obras Públicas Debe buscarle solución Bueno Definitivamente El gobierno Está utilizando De hace mucho Como referente Negativo El caso De la pandemia Del coronavirus Y también ahora Está utilizando Como referente Negativo La guerra Entre Rusia Y Ucrania Que podría Justificar Ese estado De inercia Que tienen Los funcionarios Y el gobierno Para la inversión Que necesitan Los caminos vecinales Las provincias Los municipios De manera específica De la región Del Cibao Y las demandas Están lloviendo Eso Se le va a salir De control Al gobierno Y los dirigentes Provinciales De la región Del Cibao Deben de acercarse Deben de buscar Información De los elementos De los factores Que está afectando El desarrollo De algunas comunidades De la región Del Cibao Muchas carreteras Que han sido Iniciados Su trabajo Pero Lo mismo Marchan Paso del Torturga Como es el caso De la carretera Que comunica Jamao Sabanienta De Yásica Moca Esa carretera Está En un pésimo estado Sin embargo Han venido Haciéndole algo Desde Jamao Hacia San Vito Pero yo creo Que no lleva Ni siquiera Dos kilómetros De acondicionamiento Y esta La queja Del sindicato De transporte Que comunica Entre San Víctor Jamao Sabanienta De Yásica Ya está Reclamando Porque la carretera Está En perfecto Estado De deterioro Y creo Que las autoridades Deben buscar Resolución O agilizar Agilizar El trabajo De construcción O reconstrucción De esa importante Vía turística Bueno Hay también Una comunidad Que tiene Muchos años Reclamando En la ciudad De Moca Prefiero A la comunidad De la ermita Por el ramble Es un sector Muy importante Un sector productivo En el área agrícola Que todos los gobiernos La han abandonado Los dirigentes De este partido Oficialista También están abandonados Simplemente se acercan Ofrecen Pero no ejecutan La carretera Monte de la Jagua Una carretera Sumamente importante Que conecta Con el aeropuerto Internacional Del Cibao Es una obra Prioritaria Necesaria Que va a potenciar Va a valorar De manera positiva A los dirigentes Y al gobierno Del partido Revolucionario Moderno En la ciudad De Moca He visto Por algunos Medios de comunicación Y por las redes sociales Que algunos Voceros del gobierno Han estado hablando De que De la carretera De la agua De la carretera De la mago De la avenida De circunvalación Sin embargo Solamente está En los medios De comunicación Porque nosotros Como periodistas Que pasamos Prácticamente a diario Por esas vías Están totalmente Destruidas Entonces Usted No hable tanto Y haga Es bueno Hacer Y no Decir que van a hacer Porque si dicen Que van a hacer Y no la hacen Entonces el gobierno Queda mal parado Así Hay que sumar También En el caso De la carretera De cruz del Echero Que conecta Con la provincia Hermanas Mirabá Que conecta Con el municipio O el distrito municipal De las lagunas Que trae De un estado También De deterioro Necesita Un bachero General Y simplemente Van a irse Acerca A los dirigentes Populares A los choferes De esa comunidad Pero no ejecutan Un proyecto Que beneficie A esas comunidades Bien pues Este es un comentario Para que las autoridades Del gobierno En la provincia De España Y en otras Populaciones De la zona Del Cibao Le pongan Atención Y que No hablen mucho Que se pongan A hacer la cosa Para que El pueblo Se sienta Satisfecho Con la gestión De gobierno Que encabeza El presidente Luis Abinader Nosotros Continuamos Con el desarrollo Del programa Resumen Cibao Por más de 20 años Hemos podido Hemos podido satisfacer Las necesidades De nuestros clientes Con productos Y servicios Agrícolas Altamente eficaces Nuestra mayor Inspiración Es aumentar Los objetivos De crecimiento De nuestros consumidores En cuanto a mayor Producción O calidad Conociendo Sus necesidades Y así Brindarles Los servicios Educación Y concientización Para producir Más Y mejor Y ser En todo momento Su primera opción Horizonte Agrícola Orientando Y educando Al productor Dominicano Más de 5 mil Moradores De la comunidad De Quebrada Onda Se están beneficiando De la construcción De gaviones De protección Del hoyo de Blas El puente Cajón Y el encache Del hoyo de Pusa Estas obras Fueron construidas Con el presupuesto Participativo Aprobadas Por el consejo De regidores Y ejecutada Por el alcalde Miguel Guarocuya Cabral Así trabajamos Día por día En el ayuntamiento De moca Y eso es Pasión Por un pueblo Dos culturas culinarias Se unen Para ofrecerte El mejor menú De comida Puerto Riqueña Y dominicana En el restaurante Boricua Seafood La gran variedad De frescos mariscos Y el mejor mofongo Son parte De las exquisitas Ofertas Que tiene Boricua Seafood Un lugar agradable Para compartir En familia Y con los amigos El mejor sazón De la región Para pedidos Y servicio a domicilio Llame al 809-822-5332 Boricua Seafood Visítenos En la carretera Moca la Beca Próximo a la entrada De Guanábano En Incha Montada Calidad de vida Ahora conectamos Con nuestro corresponsal En la provincia De La Vega Miguel Valdés Adelante Miguel Bien Así es Muchísimas gracias En estos precisos momentos Nosotros nos encontramos En el barrio Conocido como El profesor Juan Bos De esta ciudad De La Vega Donde Según la información Hace seis años Llegaron A un acuerdo Los que habitan En este lugar Y también Con lo que reclamaban Que se decía Que eran los dueños Que reclamaban Este terreno De no desalojarlo También hubo Una sentencia A favor De los que Residen En este lugar Bueno La situación Es que Hay una Constructora Que quiere ya Construir apartamentos Para facilitarle A esta persona Que vive Ahí Apartamentos A bajo costo Pero esto Dicen que De ninguna manera Van a ceder Su vivienda Para que sea Construido Los apartamentos Dicen que Es un engaño Una estafa Lo que le están Proponiendo La persona Que ahora Reclama nuevamente Los terrenos Dicen que De ninguna manera Van a salir De el lugar Desde la vega Volamos a la ciudad De Nueva York Allí se encuentra Nuestro corresponsal Tony Balbuena Adelante Tony Hola Buenas tardes Amigos televidentes De Resumen Cibao Aquí está Nuestro reporte El reconocido Y destacado Comunicador social Establecido En la ciudad De Nueva York Manuel Ruiz Representante De Telemicro Internacional Fue reconocido Por Quisqueyanos De Nueva York A raíz De la celebración Del 178 Aniversario De la independencia Nacional Al dirigirse Al público Ruiz Dijo Lo siguiente Gracias A la organización Quisqueyanos Unidos De acá De Nueva York Por reconocer Nuestro trabajo Gracias A la alcaldía En la persona De Raz Barracá Thank you Conozco el trabajo Que está haciendo Y con él Al equipo De trabajo Que está haciendo esfuerzo Para que Nueva Siga Siga Adelante Con este Reconocimiento Yo lo que es Que ratifico El compromiso De seguir Aportando Contribuyendo A la unidad De los dominicanos A través Del trabajo Que hacemos De los medios Como reportero Yo lo que soy Un trabajador De la calle Para difundir El trabajo El esfuerzo De tantos Dominicanos Y dominicanas Solo unidos Podremos Gritar Que viva La república Dominicana En cualquier lugar Gracias Les quiero En otra nota Informativa El concejal De origen Dominicano Por el tercer Barrio De la ciudad De Patterson En el estado De New Jersey Alex Pendes Denunció Hoy La ola De atracos Y asaltos Que se llevan A efecto En esta Importante Tercera ciudad Del estado Jardín Alex Pendes Al dirigirse A los televidentes De este espacio Expresó Lo siguiente Bendiciones Para cada uno De ustedes Mis amigos En esta tarde Voy camino A la I-33 A visitar Otro comerciante Que fue asaltado Aquí en la ciudad De Patterson Como ustedes sabrán La violencia Está fuera de control Los tiroteos Y los homicidios En esta ciudad Son incontrolables Pero tuve que pararme Aquí frente a la plaza Juan Pablo Duarte Hacer un pequeñito Aclarando Ya que lamentablemente Tenemos un alcalde Que no ha podido Controlar la delincuencia No ha podido limpiar La ciudad No ha podido arreglar Las calles De esta ciudad La ciudad está hecho Un desastre Pero si él tiene tiempo Para buscar chismes E historias baratas Diciendo que yo No tenía permiso Para hacer el evento Que celebramos el domingo El evento De nuestra independencia Dominicana Donde estuvimos aquí En la plaza Juan Pablo Duarte Y recibimos una gran cantidad De dominicanos Y otras personas Que no eran dominicanos Apoyando ese evento Tan lindo De nuestra independencia Pues quiero decirle a él Que sí Llamé a la plaza Juan Pablo Duarte A los miembros A uno de los miembros Y le informé del evento Así que ellos sabían Del evento Este es un evento Que como oficial electo Lo hago todos los años Y como líder De la comunidad dominicana Apoyo todas las comunidades Y el domingo Le tocaba A nuestra comunidad dominicana Y con mucho orgullo Celebramos El día de nuestra independencia Así es que Lamentablemente Este señor Entiende que va para afuera Mayo 10 Y está buscando Todos los motivos Para crear fáciles historias Así que prepárense Que esto es solamente El principio Pero le quiero exhortar Que por favor Se registren para votar Porque en mayo 10 De este año Tenemos un compromiso Y he de traer Un nuevo alcalde Y ese alcalde Va a ser Alex Méndez Con el poder de Dios Y la ayuda de ustedes Bendiciones familia Informando en directo En el área Tría estatal En cámara Lilian Tiburcio De Valbuena En la edición Carlos González Arias Yo soy Tony Valbuena Resumen Cibao Así están las informaciones En el norte De la República Dominicana Los invitamos Para que se mantengan En sintonía Con la programación De este canal Será hasta la próxima Emisión Si Dios Lo permite Esvis� E Dash Número S investigó Y